Vamos al escenario, vamos a empezar con el primer show de la tarde, vamos a empezar con nuestra hermosa cosplay, una bienvenida para Emi, Ami, Ami por favor, un aplauso y empezamos con nuestro primer show de hoy. Dinos Emi, Ami, ya te andas rebautizando, que fea, ahora me acuesto contigo y después no me acuerdo de tu nombre, dinos Emi, es tu primera vez aquí en nuestro festival Elocosco, que te motivó a venir, a ella, ya se sacaron, muy bien Camel, muy bien. Un aplauso para ti que nos traes nuevas chicas, nuevo talento a la AeroCosplay y entonces vamos a empezar con un bailecito. Este, me llamo Ami Aido y canto canciones de J-pop y bailo. ¿Vas a cantar a la mitad? Estas dos cosas. ¡Ah, perfecto, perfecto, nos va a cantar! Nos va a cantar y nos va a bailar, así es que paquete completo. Con ustedes, Emi. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hace mucho calor! Espero que la siguiente les guste, es de Dragon Ball. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!